Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy me encuentro en el hermoso municipio de Loreto, Baja California Sur. Un lugar hermoso, un lugar mágico, donde puedes venir a disfrutar con la familia. Una tarde rica de calorcito. Qué bonito lugar. El mar tranquilo, la gente cálida. Todo esto en Baja California Sur. Loreto mágico. Ven, te invito a que lo conozcas, a que disfrutes.